El poeta de los dos campos, Ramón de Campo Amor y Campo Osorio, provenía, claro, de una familia de terratenientes. Tuvo el acierto de nacer en 1817 y cometió la torpeza de morirse en 1901. Nuestro hombre quiso ser jesuita en su juventud, lo que explica muchas cosas. Estudió medicina un rato, pero pronto lo dejó. Su gran amor por la literatura le llevó a ser gobernador civil de Alicante y otros sitios de veraneo. Su carrera política fue brillante. Fue consejero de Estado, subsecretario, diputado a cortes, senador y reumático. En 1861 sus escritos le llevaron a la academia y le dejaron en la puerta. Compuso su obra literaria rodeado de gloria popular y envuelto en una faja que le mejoraba mucho el tipo. Tituló uno de sus libros Ternezas y flores, demostrando así ser más troncursi que un trombón con lazo. Por si alguien duda de esta aseveración, diré que su segundo libro se llamaba Halles del alma. Imitó a Lamartín en sus temas y a Víctor Hugo en su forma de anudarse la chalina. Su estilo puede resumirse de manera admirablemente precisa en dos palabras. Tono llorón. Se dudó en su día en clasificarlo como poeta-filósofo o filósofo-poeta. En la actualidad se debate entre pedante-pelmazo o pelmazo-pedante. Dicen que fue el enterrador de todo lo malo, del romanticismo, pero no hay que hacer caso de habladurías. Sin embargo, la crítica le amó. Leopoldo Alas Clarín dijo una vez que Campoamor era nuestro mejor poeta y se quedó tan pancho. A Azorín le gustaba mucho Campoamor, lo que no hace sino refrendar nuestra opinión de que sus poemas proesaicos y moralejantes cargados de filosofía para porteras no valen ni un pimiento de esos verdes. Nos alegra observar que en las principales antologías de poetas del siglo XIX Campoamor no figura en absoluto. Pese lo antedicho, Campoamor obtuvo gran fama mediante un bien meditado ardil. Practicaba todos los días de cinco a seis la redacción de pequeños poemas tomados de aquí y de allá para luego improvisar en los saraos y escribírselos en los abanicos a las señoras que se los pedían mientras se tomaban una copa de ponche. Y cuando las señoras de la buena sociedad empezaron a hablar bien de él, sus maridos no se atrevieron a contradecirlas, produciéndose así la escalada social de don Ramón. Recuérdese que en su tiempo se le llegó a considerar un poeta muy superior a Zorrilla, lo que es una injusticia mayor que la ley hipotecaria. Campoamor se dijo inventor de un género nuevo, al que llamó humorada. La humorada debe ser corta, sentenció. Estamos perfectamente de acuerdo. Cuando tenemos que leer algo de Campoamor queremos que sea lo más corto posible. Y zambulléndonos de pleno en el asunto, ¿tienen la más mínima gracia las humoradas de Campoamor? La respuesta es no se pongan los críticos como se pongan. ¿Por qué lo hizo el bueno de don Ramón? Por ese afán español de ser más que el vecino, de inventar algo perdurable. No fue él solo. Un amuno declaró que lo que él escribía no eran novelas, sino ni bolas. Valle Inclán quiso redenominar al género grotesco como esperpento. No faltó quien en lugar de sonetos dijo escribir sonites. Las greguerías no son sino metáforas más o menos superrealistas. En fin, vanitas vanitatis. Porque a lo que se puede aspirar es a escribir bien algún buen párrafo que otro. Inventar géneros no está al alcance de todos, por más que se empeñen esos autores de teatro moderno que rellenan sus obras con proyecciones de PowerPoint y fuegos artificiales. Volviendo a Campoamor, ya que estamos, puede que sus Doloras sí pudieran considerarse como un subgénero medianamente identificable y distinto. Las más famosas son El Gaitero de Gijón y esa otra, en donde se mostró inesperadamente sincero y que se titula Quién supiera escribir. Él mismo definió sus géneros. Citamos textualmente ¿Qué es una humorada? Un rasgo intencionado. Y Dolora, una humorada convertida en drama. ¿Qué definición más inane? Un rasgo intencionado. ¿Un rasgo de qué? ¿Y con qué intención? Esta frase no nos dice nada en absoluto. Ejemplo de humorada. Las hijas de las madres que amé tanto me miran hoy como se mira a un santo. ¿Les ha hecho reír? ¿A que no? Pues eso. ¿A qué conclusión llegamos después de todas estas disquisiciones divagantes? ¿A qué conclusión llegamos después de todas estas disquisiciones divagantes? A que Campoamor sí inventó algo después de todo. Inventó el humor sin pizca de gracia.